Gracias, Ruso. Qué lindo. Gracias. Y el Tomarreto inicia en 3, 2, 1, 1. Tomarreto. Iniciamos con la güera Sosa. Vamos a ver cuantos campos pueden pasar. Hasta el otro extremo es el equipo de Gaby Ramírez y de Mayito. Vamos a jugar el equipo de los Gaby Ramírez y Mayito. Eso, muy bien. Una carta. Viene la güera Sosa. Lo está haciendo otra vez con Chicken. Aquí está Chicken y nuestra ciencia esotérica. Ruso la recibe, se la pasa. Liza aquí está Rupi haciendo las dos suyas. Viene Gaby Ramírez pasándosela a Mayito. Increíble. Viene otra vez la joya. A toda velocidad, pero qué buena succión tiene el equipo de esta tarde. Bien hecho. El equipo que pase más cartas hasta el otro extremo en dos minutos es el equipo que gana. Y vamos a una eliminatoria espectacular. Eso, Mayito. Bien hecho. Mayito, por primera vez en el juego, le está haciendo increíble. No lo puedo creer. Nos queda más de un minuto todavía. Se está luciendo Mayito Besares. Y aquí está el Tupi también. Oye, Brandon, ¿cómo va? ¿De qué lado, Brandon? ¿Cómo va todo? Que hablen. Llevan muchas, llevan muchas. Gracias, gracias, Brandon, por tu aportación. Aquí está. ¡Ah! Se les cayó. Seguimos jugando. Aquí está. La abuela soja una vez más en contra del Chicken. Aquí está Chicken. Pasándose a la Barbie. Ruso Liz. El Tupi. Gaby Ramírez. Eso, Mayito. Bien hecho. Mayito está jugando con todo. A ver, a varias cartas. Está pasando. Pero qué buena fuerza traen en los labios cada uno de ellos. Son menos de un minuto en el que no deben estar. Lo están haciendo increíble. Últimos segundos. Aquí está la abuela soja pasándole una vez más en contra de Ruso. El Ruso sin problema. No ha habido ningún beso en esta tarde. Creo que vienen con todos. Bien focados los labios el día de hoy. Medio minuto. Recta final. Aquí está Liz. Haciendo lo increíble. Y viene Mayito pasándose las a su contrincante. Brandon Mesa que vamos a ver cómo reacciona en el siguiente round. Increíble, chicos. Vamos con los últimos 20. 20 segundos. No ha habido nada de romanticismo el día de hoy. Se están cuidando los jugadores. Se están concentrados. Pero viene Kelly. Eso. Se va a poner bueno. Dice 9, 8, 7, 6, 4. ¡Tiempo! Tiempo. ¿Qué pasó, Mayito? ¿Qué? Esa es la que te cayó. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Por qué te cayó así? Es que me agarró Ruso pasándome una tarjeta. Ok. Vamos con el siguiente equipo. Aquí está el equipo. Cuéntala primero. No, no. Esos son al final. Yo las guardo. Tú guárdalas. Tú guárdalas. Brandon Mesa las va a guardar. Ah, no. Espérame. Dámela. Tú eres del otro equipo. Pero yo las guardo. No, dámela. Aquí las guardo yo. Espérame, espérame, porque tiró todas este. O sea, es mentira. Le dijo aquí el peloma. Te estoy viendo. Hombre, mujer, hombre, mujer. Ok. Venga, sale. Perfecto. Aquí estamos listos. Ninjarín va hasta el final. ¿Qué pasó, Brandon Mesa? No, que el señor que la reciba ahí, por favor. Ok. Estamos listos. Dos minutos en el crúmetro. Ay, la van a regañar en su casa. Ella. Estamos listos. Toma reto a iniciar. En tres, dos. Eh, 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 eh. Vamos a jugar. Estamos listos. Dos minutos en el crúmetro. Aquí está Brandon Mesa en contra de Jessy. Jessy lo está recibiendo con mucho romantismo. Se lo pasa a Pablito. Pablito se lo pasa ahorita. Va muy lento el equipo de Brandon. Creo que tienen miedo de que se les caiga. No quieren que pase. Esa, Ninjarín. Bien hecho. Dale, Brandon, una vez más. Aquí está Brandon Mesa en contra de Jessy. Jessy lo está pasando. ¡Tiempo! Vamos al bar. ¡Tiempo! Quiero ir al bar. ¡Tiempo! Quiero ir al bar. Claro que sí. Ahí en dos que para que lo muevan. Quiero, espérenme, déjenme grabar esto. No, no hice adrede. Está muy útil. Lo juro que no lo hice adrede, señor. Ahí está. Ahí lo tenemos en bar. Permítame tantito. Dejadme poner. Ok. Ahora sí, suéltala. Pero vean esa cara, Mayito. Cierra los ojos. ¿Qué puede sentir que no hayas sentido? ¿Qué puede sentir que no hayas sentido? Le quitaste hasta la carnita que traía en los dientes, fíjate. Señor, de verdad no lo hice adrede, señor. Y deje usted, ojito cerrado, señor. Los dos cerraron los ojos. Cuando cierran los ojos, hay amor, Mayito. Muy bien, pero pido cambio de lugar. ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Una nueva, una nueva concursante en mitad y mitad, buscando el amor de Brandon. Aquí está él. Señor, usted no quiere que me case, ¿o qué? No es cierto, gordito, no es cierto, no es cierto, es cotorreo. Señor, gordito. Ya, señor, ya en buen plan, pues quiero hacerle la invitación a que entre a mitad y mitad. Ok, chicos. Lo único que estorbó para darse un buen beso fue la nariz. ¿De quién? De los dos. De los dos. Ok, seguimos. Este, Jessica está pidiendo cambio de lugar, Mayito. Ya se cambió. Ok. Mira, hasta un barro te salió en la frente, qué bárbaro. Me está pidiendo la producción que conserven los mismos lugares, Mayito. Si se pusieron ahí desde el principio, pues de modo. Si no podemos cambiar lugares. Estamos listos, quedamos. Señor, cámbiame la por Kelly, por favor. Es que va a tener problemas ella, señor. ¿Te quieres meter en un pecho? Es que necesito probar algo que no es probado, señor. Ay, chiquito. Vete para allá, Eddie. Vete para allá, Eddie. Eddie, ¿por qué quiere decir? Pablito, sí. O sea, también hubiste, Mayito. No, 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 no. No, no, no. Ya sabíamos, ya sabíamos. A ver. Hace años, años. Poquito brillo, cámbiate. Mayito. Todos se metieron a la fila, señor. Póngame el niñarín acá, señor, por favor. Es el único que te falta, mía. Oye, no, espera, 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 espera. ¿Y Liz? ¿Y Liz? Ah, póngame el niñarín. Póngamelo, por favor. No, qué, también. Ah, no, 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 porque es bárbaro. Vamos a checar el tiempo porque va a volver a empezar. ¿Cuánto llevaba? Llevaban 22 segundos. 22 segundos. No, y no llevamos una, señor. Llevábamos más, señor. No se haga. Pero se puso romántico. Vamos el tercero. ¿Eh? ¿Eh?